Finalmente, el paquete de iniciativas sí fue aprobado en comisiones con el voto en contra del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, pero no fue suficiente. Se avaló que sean los tres poderes quienes puedan decidir sobre los futuros aspirantes a magistrados, jueces y ministros. Así la había enviado la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así se turnó a comisiones y así se aprobó. Una información, Juan Carlos. Sí, es la parte más importante, Janet, es la parte, vamos a llamarle, fina de esta historia. Tiene que venir ahora un debate que incluye la participación de los propios ministros de la Corte. Claro, son parte de... Claro, y van a tener que dar su opinión acerca de cuáles deben ser los perfiles... Los candidatos. ...de los candidatos a ser jueces, a ser magistrados, a ser ministros. Y digamos que, a ver, es chiquitito, chiquitita la diferencia, pero por lo menos es algo. Es decir, la decisión no va a quedar en estos que no saben ni leer ni escribir, hablo de diputados y de senadores. Es decir, de alguna manera se toma en cuenta la opinión de quienes saben. De los que sí saben. Claro, acerca de cuáles son esas características que tienen, que deben tener, que en la convocatoria deben quedar plasmadas para poder competir por un cargo en el Poder Judicial de este país. Va avanzando el proceso, lo vamos conociendo, que es muy importante, y ya estaremos votando por ellos el 2 de junio del próximo año.